Magia y decretos con la güera de las estrellas. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, y en esta ocasión te hablo de la mujer, del empoderamiento, del Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Ahorita te voy a contar aquí, en el Heraldo de México, pero déjame tu corazón y tus comentarios. ¿Tú celebras el Día de la Mujer o no? Bueno, pues te voy a contar que el Día Internacional de la Mujer, que debería de ser todos los días, pero especialmente se conmemora el 8 de marzo. Pero muchas personas creen que se debe de celebrar o te felicitan. Realmente no es una felicitación, no es una celebración. Se conmemora precisamente el defender los derechos de nosotras las mujeres, pero de una manera justa y equilibrada, siempre y cuando deberíamos de trabajar mucho en la equidad de género, en la igualdad, pero queremos una igualdad en cuanto a derechos. Para poder salir adelante, empoderarnos, pero también que seamos vistas, respetadas, admiradas y reconocidas. Porque de repente hacemos encuestas en donde vamos a ver que a las mujeres se supone que hasta hace un tiempo no se les contrataba en la misma cantidad que a los hombres, ni en cantidad de género, ni en cantidad económica, porque se supone que los hombres ganaban más dinero que las mujeres. Creo que ahora eso ha sido más equilibrado. Creo que ahora he visto muchas mujeres triunfar, muchas mujeres emprendedoras, muchas mujeres empresarias de al final, especialmente en México. Las mujeres somos luchonas, somos mamás todoterreno, dicen. Somos mujeres que siempre estamos buscando sacar a nuestras familias adelante, no solamente a nuestros padres, a nuestros hermanos o a nuestros hijos, también a nuestras parejas, y se vale ser mujeres emprendedoras, se vale ser mujeres empoderadas, pero se vale serlo desde la dignificación, desde el respeto, desde la honradez y la humildad de espíritu, sin permitir acosos, humillaciones, defraudaciones, maltratos de ninguna índole física, mental, espiritual o energética. Pero da la casualidad que hoy en día se siguen viendo mujeres empresarias, mujeres talentosas, mujeres laboralmente hablando en cargos importantes y siguen siendo molestadas, agredidas, bocabajeadas. Y por eso se habla de este Día Internacional de la Mujer, que más que nada, más que felicitarnos, es continuar en la lucha de llevar en alto nuestro nombre, nuestra dignificación y conmemorar que tenemos derechos humanos y que desde, aquí se los tengo, desde 1857 me parece, así es, desde 8 de marzo de 1857, pues se dio este movimiento porque era un grupo de trabajadoras de los textiles y salen a las calles de Nueva York y empiezan a alzar la voz para defender sus derechos, sus pagos, porque eran pagos realmente miserables. Pero la verdad es que en el mundo actualmente, cuántas personas, hombres y mujeres también, están recibiendo pagos miserables, pagos injustos con horarios muy externos y muy extensos más bien. Entonces es momento de alzar la voz, mujeres, vistámonos de rosa, vistámonos de dorado, alcemos la voz por nuestros derechos, pero no olvidemos que nuestros derechos van los derechos de nuestra familia, de nuestra sangre, de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, y no hagamos a un lado a los hombres, porque también hay hombres buenos. No le quitemos el mérito a los hombres de también salir adelante y luchar por sus derechos. Esto es una equidad de género, esto que sea igualitario, esto que sea respeto hacia todos, ¿saben? Es un movimiento, hagamos un movimiento de dignificación y dejemos de decir por un día sin mujeres, porque entonces empieza a haber pérdidas y empieza a haber muchas mujeres desaparecidas y entonces estamos decretando lo más mal. Hagamos ese decreto de un día más por nuestros derechos, un día que vamos a lograr igualdad, un día que vamos a lograr nuestra igualdad, nuestro respeto, nuestra dignificación. Y a mí me gustaría que tú me dejes tus comentarios y me digas qué opinas. ¿Qué opinas? Porque hay mujeres que necesitan ser respetadas, escuchadas y valoradas, pero que las mujeres no abusen del empoderamiento para hacerle daño a sus familias, a sus parejas o a los hombres. Busquemos ese respeto, esa unidad, esa hermandad, y que cada quien pueda levantar la voz sin miedo, defender sus derechos y también ser escuchado y respetado. Este día de la mujer nos vestimos de rosa, hombres y mujeres. Nos unimos todos por defender nuestros derechos y dignificarnos como seres humanos. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México. Déjame tus comentarios, los leo con respeto. Déjame tu corazón y comparte este video y feliz día internacional de los derechos de la mujer. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí en El Heraldo de México.